Ojo con estas dos noticias del Barcelona, empezamos con el hipotético fichaje de Neymar. Las últimas horas han sido más que movidas en el Paris Saint-Germain. El conjunto rojo y azul logró dar un bombazo del verano al anunciar la renovación de Kylian Mbappé hasta 2025. Los parisinos hicieron hasta lo imposible por retener a su máxima figura, pero su extensión de contrato llevará consigo una serie de consecuencias en la institución. La primera de ellas es la destitución de Leonardo y Mauricio Pochettino de sus respectivos cargos, y tras esto, la salida de varios miembros de la plantilla. Según informaciones de Futmercato, uno de los sacrificados sería Neymar Jr. El brasileño ha pasado de ser estrella principal del equipo a ser la tercera espada tras la llegada de Lionel Messi y la explosión futbolística del mismo Mbappé. El extremo aterrizó en el Parque de los Príncipes para ser el próximo Balón de Oro, pero su rendimiento ha estado lejos de serlo esperado y con 30 años, a los parisinos les cuesta creer que sus prestaciones vayan en alza. El delantero ha sido muy castigado por las lesiones a lo largo de los años, y esto, sumado a las controversias que él mismo genera fuera de los terrenos de juego, habría hartado a Lemir de Qatar, que querría deshacerse del paulista durante la siguiente ventana veraniega. El jugador está vinculado a la institución capitalina hasta 2025, y una cláusula de rescisión que rondaría los 250 millones de euros. La fuente anteriormente citada también afirma que el atacante ya habría sido ofrecido a varios clubes del continente, entre ellos el FC Barcelona. No obstante, su operación estaría muy lejos de ser accesible debido a los altos costos que demandaría el acuerdo. El 10 parisino está valorado en 90 millones de euros, según Transfermarkt, y su salario es de 30 millones aproximadamente, por lo que, en principio, un traspaso es inviable tanto para la entidad azulgrana como para cualquier otro interesado en él. Asimismo, el nombre de Ousmane de Belé estaría sonando con fuerza en torno a un posible fichaje por el Paris Saint Germain. El extremo del Barça sería petición expresa de Kylian Mbappé que habría puesto su incorporación como una de las condiciones para extender su estadía en París. De concretarse su llegada, los franceses se encontrarían con un overbooking en ataque, viéndose obligados a deshacerse de uno de sus activos ofensivos. En este escenario, Neymar Jr. aparece como el principal candidato a salir de Francia, culminando así una etapa que estuvo lejos de cumplir las expectativas. Por tanto, vuelven de nuevo, tras varios meses, las noticias sobre una posible vuelta de Neymar. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. El que podría tomar el camino contrario es Frenkie de Jong, y es que hablan incluso de que Mbappé lo ha pedido para el Paris Saint Germain. El Paris Saint Germain se está poniendo manos a la obra en la confección de una plantilla después de la renovación de Kylian Mbappé, una de las mejores noticias del año para el conjunto parisino en esta campaña y para el futuro. El francés tendrá la oportunidad de tomar decisiones en el armado del plantel debido al poder que le dieron los propietarios del club debido a que aceptó quedarse ante la oferta del Real Madrid. Uno de los objetivos del conjunto parisino es reforzar la zona de volantes para dar un salto de calidad y poder formar un once competitivo para ganar la UEFA Champions League. Objetivo del club desde la llegada de los propietarios, y uno de los objetivos sobre la mesa por petición del mismo Kylian Mbappé es Frenkie de Jong. El neerlandés es uno de los jugadores que quiere vender el FC Barcelona para hacer caja y tener más dinero para hacer fichajes importantes en el mercado de verano. El Manchester United es el equipo que más interés ha mostrado en hacerse con sus servicios, pero se ha descartado la posibilidad debido a que no jugarán la UEFA Champions League. Según informó Le Parisien, el Paris Saint-Germain está siguiendo de cerca la situación de Frenkie de Jong con la intención de formar un medio campo de primer nivel mundial y tener un futbolista capaz de marcar la diferencia en los momentos más complicados. El conjunto parisino estaría dispuesto a hacer una oferta importante para sacar a Frenkie de Jong del FC Barcelona, que también lo está intentando vender a un equipo de la Premier League para sacar una buena cantidad de dinero en este mercado de verano. El mismo medio francés confirmó que Frenkie de Jong quiere jugar con Kylian Mbappé y no ve con malos ojos mudarse a París para ser importante en el monarca francés.